¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Anthony y bienvenido a un nuevo video. Y bueno muchachos, aquí está lo que vamos a donar a la caridad, vamos a donar a la caridad, vamos a donar a la caridad. Y por acá, debe estar nuestro amigo Kalex, ahí está, el main. Ahí está el main, hola, dígala. ¿Sabes cuánto pesa? Todo, todo. Es que es como una bolsa de Papá Nueva. Así, estamos en medio del centro. Y hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Anthony y el es Kalex. Y igual está, mi nombre es Kalex. Tengo nervios porque me lo están viendo. Sí, brother. Estamos en vísperas de Navidad y la verdad no sé cómo salga porque estoy en cámara del revés. Así que, muchachos, esto es todo. Este Kalex. Ahí está la funda. Ahí está Kalex. La funda. Kalex. La donadora se va. Va a partir de mi video, eh. Cerradito. Ahorita vamos, vamos, vamos. Tome, tome, tome. ¡Gracias! 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 ¡Hala, whisky! ¡Gracias, y gracias! ¡Gracias! Estamos aquí junto a... ¡De Valergaria! Y ahora podemos apreciar la apocalipsis. Nuestro amigo podrá sobrevivir, no lo sabemos. Quédese en esta transmisión. Y lo sabrá. Como vieron muchachos, casi me matan. ¿Cómo vivimos? Sí, entregando ropa. Yo solo quería ayudarles, pero no fue así. Se alocaron, literal. Y estoy sudando y todo. Me metieron las manos del bolsillo. No había orden. No había orden. Yo les decía cálmense y todo, pero no me hizo. Pero ojalá los que cogieron algo, feliz navidad y feliz año nuevo. Feliz navidad a todos y espero que estén bien, no se hayan matado. Me da miedo estar ahí. No. ¡Qué pasa! No. 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 Fernanda Ha, veis Ha, veis Ha, veis Ha, veis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a dar las fundas de caramelos a los niños! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!